Y ahora yo quiero conocer un poco esta experiencia que va a compartir, ¿quién? Tenemos acá en nuestros estudios a Maru Migrone. ¿Qué tal Maru? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acercarte, porque siempre nos gusta también en nuestro programa compartir experiencias de diferentes viajeros. Y en tu caso, lo que hiciste fue escalar el volcán Lanín. ¿Cómo surgió primero hacer esa aventura? Primero, gracias por invitarme y por permitirme hablar del volcán Lanín, porque para mí fue una experiencia increíble. Yo creo que todos tenemos que vivirlo en algún momento de nuestras vidas. La verdad que empecé a, no sé, ese momento empezaron a aparecer en mi vida muchas imágenes del volcán Lanín. Hay muchas notas en los medios que empecé a ver y dije, a ver, ¿qué es esto? Y justo en pandemia empecé a seguir a una chica que es personal trainer, pandemia, clases de entrenamiento online. Y ella había escalado el volcán Lanín. Y, bueno, pasó el tiempo. Un día la contacté. Le dije, mira, Alex, quiero, tengo la intención de escalar el Lanín. No sé cómo es, qué se necesita, cómo es el entrenamiento. Nada. Me pasó el contacto directo del guía de montaña con el que ella lo hizo. Me contacté. Un enero del 2022 pasó la vida. Pasaron muchas cosas. Pasó todo el año. Y después dije, bueno, lo quiero hacer en diciembre del 2022. Empecé a entrenar, no se pudo por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales y demás. Y las vueltas de la vida hizo que Alex, esta misma chica, armara un grupo de ascenso al volcán Lanín en enero del 2023, junto con Diego, que fue el guía que nos llevó y con el que ella subió también. Y lo pude hacer en enero del 2023. Para aquellos que no conocen, el volcán Lanín está en Neuquén y es como el símbolo de Neuquén, ¿no? Es el majestuoso Lanín, digamos. Sí, está de Neuquén, de San Martín de los Andes, está a unos 100, 110 kilómetros. Se llega primero en camioneta hasta Junín de los Andes, porque está cerca de ahí. Y después, desde la base del volcán, ahí se empieza el ascenso hasta la cumbre. ¿Y es para cualquier persona o tenés que tener una preparación física para llevarlo a cabo? Estamos empezando solo con el operador Guillermo, pero no sé, estamos en condiciones. Anímense, anímense, sí. A ver, yo es la primera vez que escaló un volcán. Nunca había escalado un volcán. ¿Algún otro cerro? Claro, un cerro no es de lo similar al volcán, nada que ver. A ver, vacaciones, pero nada de esta magnitud. Para mí, el 50 o el 60% es cabeza y el resto es estado físico, realmente. Sí se requiere una preparación. No se subestima nunca a una montaña, nunca, por más baja que sea. Pero sí se requiere de entrenamiento, de preparación, de la cabeza tenerla puesta en eso. O sea, vos vas a eso. No vas a otra cosa, no vas después, te querés ir a Bariloche, después te vas a Villa Langostura, no aproveches. No para ese fin. A mi entender, cada uno después lo puede vivir de otra manera. Yo lo viví de esa forma, yo fui exclusivamente a eso. Sí se requiere de una preparación. Yo entrenaba cinco veces a la semana, de las cuales una era hacer cuestas. O sea, ir a una plaza o ir a algún lugar donde haya pendiente. Y lo que me parece importante, o por lo menos yo lo hice, siempre hablo desde mi experiencia, es entrenar con el peso. Porque vos subís con una mochila. Y esa mochila tiene entre 10 y 15 kilos. Entonces, no es que solamente ascendés. Con tu peso, sino tenés el extra. Claro, ascendés en forma empinada, porque el lanín es perfecto, es una punta, todo el tiempo en ascenso, en ningún momento estás en un terreno plano. Entonces, además de eso, tenés que contar que llevas 10, 15 kilos con vos. Entonces, yo entrenaba, me llevaba la mochila con la que fui y me la cargaba de libros. Entonces, ahí entrenaba. Mucha fuerza de pierna. ¿Y el calzado? ¿Es un calzado especial para el lanín? Porque por ahí uno también, bueno, voy acá, hago la cuesta con las zapatillas que voy a correr, pero después no tienen el mismo agarre. No, no podés ir con las zapatillas que tenemos ahora, que usamos en la ciudad. Sí se requiere de ropa impermeable, tipo cebolla, porque vos atravesás todos los climas. Déjeme decir que lo ideal, ideal, es poder ir en noviembre, diciembre, que es la mejor época, porque agarrás nieve y además usás grampones en la segunda etapa. Si quieren, después les cuento cómo es el recorrido. Yo fui en enero y si bien había nieve, en la cumbre, en todo el trayecto era ripio, y era tierra y era rocas. Entonces, es mucho más difícil la bajada que la subida, porque, chicos, después hay que bajar. Claro. Obviamente, ¿no? Y no queremos todos bajar de cola. No, 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 no te lo recomiendo. Bueno, si hay nieve, sí podés hacer culipatín. Entonces, eso te ahorra, nada, un montón de tramo, de metros, que podés hacer de un tirón. Yo no lo pude hacer porque no había nieve. Y hubo que animarse a hacerlo el culipatín también. Con la mochila, porque no tengo que hacer culipatín. Sí, sí, es verdad, pero algunas cosas las dejas en el campamento base, en el segundo tramo. Entonces, no vas tan cargada, pero estás cansada, sin dormir, comes como podés. Estamos hablando de 3.700 metros. 3.747, exacto, sí. ¿Cuánto tiempo lleva hacerlo? O también depende de la persona. No, en realidad, el trayecto es, te pasan a buscar en la cabaña en la que estés. Nosotros estábamos todos hospedados en una misma cabaña, entonces el guía nos pasó a buscar a todos juntos. 7 de la mañana, camioneta, hasta la base del volcán, es una hora, hora y media de viaje, llegas más o menos a las 8 y media. Ahí, por supuesto que la noche anterior, el día anterior, el guía viene y te chequea todo el equipo de cada uno para que no te falte nada. Qué buenas. Es fundamental. Vos me habías hablado, me habías preguntado antes del calzado, que no lo dije, sí, es fundamental. Yo me compré botas específicas, tienen que ser botas impermeables, de caña alta y suela semirrígida, porque es un terreno donde vos estás todo el tiempo manipulando, digamos, el tobillo se mueve todo el tiempo. Entonces, tiene que estar esa parte rígida. Así que sí, es fundamental. Y además que la bota permite el uso de grampones, en el caso de que tengas que usar grampones por la fecha. Entonces, te pasan a buscar, vas a la base, noche anterior se chequea todo el equipo, que cada uno tenga lo suyo, la comida de marcha, también tienes que llevar, agua mineral, todo. Luego, se reparte la comida que vamos a comer en la base, en el campamento base, y se comienza el ascenso. Son cuatro horas de la primera caminata hasta la base del volcán, que es, no, hasta la base del volcán, no, es hasta el refugio, hasta el campamento, que son 2.300 metros más o menos. Nada, el camino ese es... O sea, si está un poquito más de la mitad, digamos, ya hay. Exacto. Ese camino está bueno, es tranquilo, no es tan difícil, digamos, se puede hacer. Venís con mucha carga en la mochila, llegamos al campamento, obviamente que parás en todo ese tramo, vas parando cada hora, hora y media, hora y cuarto, parás, comes algo, tomás, no te quedás 20 minutos, son 5 minutos. Que no tenés tampoco que enfriarte de lo que ya empezó el cuerpo, los músculos a calentar. Tal cual, tal cual, y no es tanto. Y bueno, llegamos al campamento, ahí ya almorzamos, tomamos la merienda, no sé, comemos algo, que es la comida que cada uno llevó, que eso lo provee el guía también, y nos vamos a dormir. A las 7 de la tarde, con el sol arriba de tu cabeza, te vas a dormir. Mira. Y te tenés que dormir. Claro. Porque a las 2 de la mañana te levantan. Nunca tuve tantas ganas de levantarme a las 2 de la mañana, porque las estrellas que ves es, no sé, te quedás sin palabras. Es una cosa alucinante. Aparte que las tenés acá, ahí, arriba tuyo. Arriba tuyo, sí. Increíble. Nos tocó un día muy lindo. Sin contaminación lumínica, nada. O sea, puras estrellas. Todo estrellas. Eso también es importante. Bueno, el guía, obviamente, que lo sabe y conoce el lugar perfectamente. Entonces, calcula el tiempo, el clima, el viento. Eso es muy importante. Si la montaña dice no, es no. Se vuelve y listo. Se terminó. 2 de la mañana, arriba. Desayuno. Ahí ya dejas un poco de cosas de la mochila en el campamento, porque no hace falta llevar la bolsa de dormir, no hace falta llevar el aislante, no hace falta llevar un par de cosas. El guía también sabe qué ropa ponerte en qué momento de la caminata. O sea, ahora, sácate la campera impermeable, ponete el polar. Ahora, sácate el polar, ponete la campera impermeable. Ahora, quédate en la remera, no sé, en la remera térmica. Ahora, ponete una remera de mano. Chicos, él sube 5 veces por semana. Es una locura. Y ese segundo tramo, desde las 2 de la mañana, son 7 horas hasta llegar a la cumbre. Porque nos levantan a las 2 de la mañana y porque son 7 horas, porque ese mismo día, que es el segundo día del ascenso, tenés que volver todo. O sea, tenés que bajar todo lo que vos hiciste. Hasta la base. Hasta la base. Hasta cuando arrancaste el día anterior. Eso es así porque por disposición de parques nacionales no se puede pernoctar más de una noche. Entonces, te levantan a las 2 de la mañana, desayunas todo y emprendes la segunda y última parte hasta la cumbre. Y esa última parte es la más difícil, ¿o no? Sí, porque dormís mal. Mayor altura. Mayor altura. Estás cansada. Ahí ya empiezas a ser más empinada. Todo el tiempo empinado. Igual, déjenme decirles que yo dormí mejor en el campamento que la noche anterior en la cabaña cuando me empezaron a buscar. No me pregunten por qué, pero... Por ahí los nervios, la ansiedad y lo que se venía y el otro ya estaba... O el cansancio que venían curando. Claro, ya tenés el cansancio. Yo sentí que dormí. En la noche anterior estaba re nerviosa, re ansiosa, expectante, no sabes qué va a pasar. Y bueno, son 7 horas más o menos de ascenso hasta la cumbre. También parás cada hora, hora y media más o menos, para hidratarte, para comer algo, para ir al baño. Todo lo que se tira, vuelve. Nada queda en el parque. Nada. Cáscara de banana, guardado. Bolsita, vas al baño, papel, bolsita, en tu mochila. Nada, se tira, no se deja ningún recibo en la montaña. Todo lo que se tira, vuelve con vos. Y bueno, después haces cumbre. Y también me imagino, como a las 2 de la mañana las estrellas, lo que fue hacer cumbre, lo que se veía... ¿A qué hora más o menos llegabas? Ocho y media, ocho y media de la mañana. Ocho y media de la mañana, nueve. Que ya era de día. Que ya era de día. Aparte, chicos, es para estar... O sea, ves todo el amanecer, digamos, ahí. Hermoso debe ser el paisaje. Es que es imperdible, tal cual. Vas subiendo la montaña y vas viendo el amanecer de costado, que va el sol amaneciendo al lado tuyo, mientras vos vas caminando. O sea, no sé, cada vez que hablo de esto me emociono muchísimo, porque para mí fue una experiencia. El día que hice cumbre fue el cumpleaños de mi papá, el 16 de enero. Mi papá cumplía en ese momento 89 años, este año cumplió 90. Y porque fue especial, y permítanme decirlo, porque él me acompañó durante toda la etapa de entrenamiento a hacer cuestas. O sea, él venía conmigo todos los domingos, lo pasaba a buscar a las 7 y media de la mañana y me venía conmigo a acompañar a hacer cuestas. Entonces, parte de la cumbre es de él también, ¿viste? Entonces, había como una emoción extra. ¿Había señales de arriba o no? No, en todo el terreno, en todo el ascenso nunca hubo señales. Ni una llamada para poder mostrarle a vos. Nada, nada. Un video y mostrárselo fue cuando volviste. Pero aparte, de hecho, nunca me importó el teléfono. O sea, no, no, nunca me agarré. De hecho, bueno, Alex, que fue la chica que armó todo este grupo junto contigo, ella era la que se encargaba, ella subió muchas veces al Danín, se encargaba de filmar, de sacarnos fotos a todos y demás. Y la cumbre es mágica, maravillosa, imponente. No te queda otra que llorar. Las emociones son muy a flor de piel. No sé si todo el sacrificio, porque nadie te obliga a ir. Vos elegís, decidís por tu propia cuenta ir. Pero lo que se siente, nada, es cada uno lo vive de una manera distinta. Los chicos con los que fuimos, el grupo fue increíble, fue buenísimo, pero cada uno lo vivió de una manera distinta. Algunos ya estaban acostumbrados, otros ya los habían hecho, otros no. Para mí tenía mucho plus, muchos condimentos que hicieron de una experiencia súper enriquecedora y creo que lo haría de vuelta en noviembre o diciembre. Con nieve, con grampones, re, lo haría de vuelta, mil veces. El mismo volcán. El mismo volcán, sí, hay otros también que me gustan, pero creo que por ahí primero haría de vuelta este en noviembre o en diciembre para ver cómo es con nieve, ¿no? Y hacer culipatín. Y cuando llegaste allá, dijiste, bueno, ¿estoy bien en condiciones físicas? No, no sabía, no sabía si estaba, si estaba, si era consciente, no les conté la bajada, que también es importante, si estaba consciente de que yo había entrenado, pero por eso creo que al principio dije el 50 al 60% es la cabeza, porque si vos estás consciente y sabés que vas a llegar, yo tenía la cumbre en la cabeza, o sea, yo desde el momento en que dije voy a hacerlo, tenía la cumbre en mi cabeza, y yo me veía, quizás por ahí suena medio utópico todo lo que estoy diciendo, pero es real, tenía mi imagen en la cumbre, sí, y cómo era, y así fue. Y ahí el entrenador, o esta chica Alex, o sea, que también está acompañada en el entrenamiento, porque a ver, ellos evalúan si uno también está entrenado y en condiciones de poder subirlo. Ella no me entrenó, yo le dije lo que hacía, a ver, yo también soy una persona que entrena hace muchos años. Sí, sí, no empezaste específicamente para esto. No, 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 y tampoco es que soy la deportista y que soy escalador, no, 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 soy común, pero sí, siempre fue parte de mi vida o de un hábito entrenar, entonces ya lo tenía incorporado hace muchos años. Sí, antes de sumarme al grupo, ella me preguntó qué entrenamiento tenía, y porque seguramente ella sabía si estaba en condiciones o no. Sí hubo gente que no llegó, dos personas no llegaron, se quedaron en el campamento base y después bajamos todos juntos. O sea, ese es el momento de decir, bueno, ¿sigo o no? El guía sabe muy bien quién está en condiciones de seguir y quién no. Y lo que me faltó decirles es la bajada, es lo más difícil, realmente, es lo más difícil porque uno dice, bueno, sí, subir. Ya está, ya lo logré ya, pero hay que bajar. No, pero hay que bajar y tenés que bajar todo en un mismo día, en el mismo día que vos hiciste el segundo tramo, ¿no? Entonces, vos ya estás cansada, estás mal dormida, comida también, porque comes mal, quieras o no, o sea, sí comes, pero no es lo habitual. Te duelen las rodillas, te duelen los pies, las ampollas salen. Digo, por más que tengas el mejor calzado, yo tuve ampollas. Sí, que por ahí hayas caminado en la ciudad para no estrenar el calzado ese día. Importantísimo, excelente pregunta. Sí, yo en toda la etapa del entrenamiento usé el mismo calzado que me iba a poner, así como usé la mochila. Llegas adaptándolo. Sí, amoldándolo a tus pies. Nunca lleves calzado nuevo y lo estrenes en ese momento. Totalmente. Así que la bajada también, ¿viste? Y después es como que llegás y decís, no quiero saber más nada. El guía nos decía, bueno, van a pasar por tramos en donde decís, uy, qué bueno, qué alucinante. Por otros que decís, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, sí, pasa todo eso. Pero la experiencia lo vale cien veces, mil veces. Y no sé, yo no me arrepiento nunca. Y cada vez que hablo del tema o cada vez que sale el tema, no sé si me dicen, che, ¿te querés venir? Re, re, porque me encanta, porque lo pasé muy bien, fui muy feliz. En todo el proceso, no solo haber llegado de la cima. En todo el proceso de practicar, entrenar y llegar hasta allí. Re, re feliz. O sea, realmente nunca sentí que la felicidad podía ser eso. Entonces lo hablo con tanto, con el pecho agrandado, porque me encanta. Y porque lo pasé muy bien. Entonces lo volvería a hacer y lo recomiendo que lo hagan. Y no importa que no hayan hecho nunca, yo no fui nunca a ningún volcán, nunca ascendí nada. O sea, simplemente entrenaba y entrenó, nada más. Pero si la cabeza está puesta en eso, re lo haces. Y ahí la cabeza, si la cabeza está puesta en eso, es lo que te ayudaba en ese momento. Decís, ¿para qué estoy acá? Y era, estoy acá porque quiero llegar. Y eso te llevaba, te motivaba. Sí, te motivaba, tal cual. Y ver que los demás están con vos por lo mismo. Y otra cosa que me pareció re importante es, todos somos iguales, no necesitamos nada. Y todos somos ahí iguales. Estamos cansados, estamos sucios, nos queremos bañar todos. No sé, el pelo está todo dado vuelta. Las uñas las tenés roñosas porque, nada, es lavar de las manos. Es tierra y lavar de las manos como podés. Ir al baño como podés. Y todos estamos en la misma. Y nadie es más que otro. A todos nos pasa lo mismo. Y te das cuenta que no necesitas más que eso. O sea, no hay otra cosa. Y nada, es una experiencia muy, muy linda para ser. Ray. Estamos con Mario Mingronia que vino a contarnos la experiencia del volcán Lanin. Y se nota que es una hermosa experiencia que ha compartido aquí con nosotros. Por cuestión de tiempo ya no tenemos que ir. Si no, seguiríamos charlando tranquilamente con Maru. Porque la verdad, la enseñanza que deja de la experiencia de ella es para motivarse a realizar este tipo de situaciones. De aventuras, para aventuras. Digo yo de aventuras, no lo veo como nada. Y es una aventura también. Ya el entrenamiento. Es una aventura, sí, obvio. Bueno, Maru, cortito antes de irnos. Nuevo emprendimiento como para aquellos que quieran estar también en contacto por otro lado. Pero que te puede también motivar a viajar. Gracias. Sí, estoy hace unos años que empecé el tema de la astrología. Que es también una herramienta que me apasiona mucho y que me permitió descubrirme desde otro lugar. El volcán Lanin me describe muy bien mi sol en Tauro ascendente en Capricornio y Luna en Cáncer. Eso es literal. Y bueno, sí, hace un par de años que estoy con este emprendimiento. Igual ahora, recientemente lo lancé. Gracias por dejarme nombrarlo. Y si quieren en Instagram es renacer, con ese, renacer, punto, astrología. Hago cartas natales y revoluciones solares. Y publico ahí algún que otro acontecimiento que esté pasando ahí arriba y que nos pueda influir a nosotros en este plano terrenal. Así que nada, si me quieren seguir, ahí estoy. Es renacer, punto, astrología. Renacer, con ese renacer, porque se resalta la palabra ser de ser de uno, de conciencia, punto, astrología. Muy bien, ahí está. Perfecto. Dicho todo esto, ya nos pasamos unos minutitos, pero agradecemos a la radio que nos dejó, nos permitió. Nos estaremos encontrando el próximo sábado. Así es, ya en el mes de abril, con un nuevo programa de Bienvenidos a Bordo, acercándonos al programa 300 ya. No queda nada para el 300. Nueve programitas. Me faltan. Así es. Bueno, nos estaremos entonces escuchando el próximo sábado. Que tengan una excelente semana. Chau. 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 Chau.